Buenas, ¿cómo se encuentran? Bueno, espero que estén muy, muy bien. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de la cocción de los alimentos y a qué me refiero. Normalmente nosotros decimos, bueno, cuando preparamos los alimentos y bueno, tenemos vegetales, ahí estoy comiendo vitaminas y minerales, pero ¿qué pasa con la cocción? ¿Se pierden nutrientes? Efectivamente, sí se pierden nutrientes. Entonces, ¿cómo preparemos los alimentos? Va a hacer que perdamos más nutrientes de los alimentos o menos cantidad. Entonces, de ahí la importancia de hablar. Solo el hecho de la cocción, de pelar, de picar, va a hacer que el alimento, pues sí vaya perdiendo. ¿De acuerdo? Entonces, independientemente del método de cocción que utilicemos, pues solo la preparación va a hacer que se pierda, siempre se va a perder. Eso lo tenemos que tener muy claro. Voy a hablar de tres métodos de cocción que más utilizamos en nuestro hogar para que podamos seleccionar cuáles utilizar y cuáles tenemos que utilizar en la mínima cantidad posible. ¿Hervido o en agua? Que a veces hacemos verduritas y todo esto. Bueno, pues les cuento que es uno de los métodos en los que más perdemos nutrientes. ¿Por qué? Porque al calentar el alimento se pierde mucho y muchos de ellos, como la vitamina C, la B6 y la B12, son solubles en agua. Entonces, se van a disolver en el agüita. ¿Qué hacemos con esa agua normalmente? La botamos. Y lo que dejamos son las verduras o los vegetales o los alimentos cocinados. Entonces, es una de las preparaciones en las cuales hay mayor pérdida de nutrientes. Les voy a hablar también de la cocción en microondas. El microondas, pues lo que utiliza son ondas de calor en las cuales hay movimiento. Este movimiento genera calor y eso hace que en las partículas se vaya a las moléculas y esto hace que se caliente el alimento. Aquí hay pérdida de nutrientes, pero más que todo por calor. No porque se va a quedar en el agua, no porque va a pasar otra cosa. Entonces, pues recordemos que siempre, siempre que se aplique calor, se van a perder nutrientes porque hay muchos nutrientes sensibles al calor. Entonces, siempre va a haber. La cosa es seleccionar algo que haga que la pérdida sea menor. Luego viene la cocción al vapor, que es una de las más recomendadas porque es en la que menos se pierden nutrientes, ya que los alimentos al cocinarse en el vapor no se va a disolver, ni a diluir, ni a ir en ningún otro medio el nutriente. Siempre se va a quedar ahí en el alimento. Va a haber pérdida por calor, sin embargo, pues no por otro tipo de cosas. Otro de los métodos que podemos utilizar son las frituras, que también va a haber pérdida por calor y muchos nutrientes no son tan solubles en agua, en aceite, perdón. La olla de presión, que es una de las que más nutrientes se pierden y los guisos, que son como las preparaciones, como sopas. ¿Qué recomendaciones doy para disminuir la pérdida? Bueno, pelar y cortar el alimento antes de prepararlo. Antes, me refiero a minutos antes. Emplear tiempos cortos de remojo en agua. Esperar que el agua hierva para sumergir el alimento, o sea, no poner el alimento a hervir. Con el agua, añadir un chorrito de vinagre o jugo de limón en el agua de cocción. Cocinar en tiempos cortos, donde se exponga el alimento menos tiempo al calor. Cocinar los vegetales al dentes y una vez que ya están cocinados, procurar enfriarlos lo antes posible. Aprovechar el agua de cocción para otros alimentos. No aplicar calor a las frutas. Y evitar almacenar por mucho tiempo las frutas y vegetales en el refrigerador. Como les dije anteriormente, va a ser difícil que nuestros alimentos no pierdan nutrientes. Sin embargo, pues los métodos que utilicemos para prepararlos van a ser muy importantes. Y espero que les haya servido mucho. Y eso sería todo por hoy. Y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!